La organización criminal permanece y después son los hijos los sucesores de estos capos. ¿Quién educa a estos hijos? ¿Quién alimenta ese sistema criminal? Y son las mujeres. Estas mujeres juegan un papel mucho más complejo y fundamental. Pero me parece que estamos ante un momento de... O el gobierno solo va a perseguir a un cártel y por eso golpea, le da el golpe en el corazón que sabe que es la esposa o también va a ir contra los demás. Esa es una cosa que podría ser interesante y sí podría cambiar totalmente toda la dinámica del combate al narcotráfico en México si se comenzara a hacer eso. Que son el nutriente emocional, psicológico de estos hombres. Son el ingrediente fundamental para mantener cohesionadas las familias y que éstas se mantengan. La reproducción, el cazar, el tener hijos con estos narcotraficantes, estos narcotraficantes así extienden, multiplican su especie. Y lo digo de esta manera ¿por qué? Porque la gran mayoría de estos pequeños, de estos bebés, de estas niñas y niños que crecen en estos ambientes terminan replicando, copiando, reproduciendo de nuevo al infinito estos esquemas criminales. Estamos hablando de bandas de crimen organizado que matan, violan, ejecutan, torturan, desaparecen personas, trafican drogas, son corruptores de toda la sociedad. Y me parece que eso no es una cosa que se pueda trivializar. De cómo el Chapo Guzmán era un violador, incluso violador de niñas, ¿no? De cómo el Chapo Guzmán era un violador, incluso violador de niñas,